Hoy mis corbitos les comparto el fondo de pantalla el Popocatépetl, volcán ancestral mexicano de gran potencia y lugar místico de rituales sagrados. Entre los consejos ancestrales más difundidos en la actualidad figuran los cuatro acuerdos de los tuitecas, que son la herencia de una cultura precolombina surgida hace mil años en el sur de lo que hoy es México, y que se caracterizó por el amplio desarrollo de sus conocimientos esotéricos. Si bien la conquista europea obligó a los Nahuales a esconder su sabiduría ancestral, éste logró sobrevivir, transmitiéndose de generación en generación y en el año de 1997 alcanzó una repercusión mundial con la publicación del libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Uno de los maestros Nahuales, de los Caballeros del Águila, don Miguel Ruiz, ha compartido en el mundo este conocimiento, esta sabiduría tolteca. Don Miguel nace en una familia en la cual su madre es una importante curandera y su abuelo un chamán, y hoy él profundiza el estudio de las tradiciones de su familia y reúne el conocimiento moderno, él es sirupano. Con la antigua sabiduría tolteca, guía a las personas hacia los nuevos confines de la percepción y hacia la libertad. En su libro Basándose en la sabiduría de los antiguos toltecas, Ruiz relata la convicción que el ser humano debería tener para estar en equilibrio personal, emocional y social. Según sostiene, que para ser felices las personas deberíamos comenzar por tomar la decisión de serlo. Además recomienda aplicar los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. También les sugiero la cien historia del linaje de los graniceros de Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Granicero se les llama también a los chamanes que habitan por esa región. Más adelante les voy a contar. Es de Moisés Vega Mendoza. Pero prosigamos, ¿cuáles son los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca? Te contaré una breve reseña que te enseñan a vivir mejor. Primer acuerdo, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te arrepentirás ni te arrepentirás de nada. Segundo acuerdo, honra tus palabras. Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Tercer acuerdo, no te tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastimará a sí mismo y el problema es de él, no tuyo. Cuarto acuerdo, no supongas. No des nada, por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Con ello te evitarás muchos problemas y lograrás ser feliz. Y mis cuerditos, ahora seguimos con la respiración para conectarnos. Recuerda suspender el video si necesitas tiempo. Mis recomendaciones especiales. Suscríbete si no lo has hecho, comparte, dale el dedito arriba si te ha gustado. Y ahí vamos con... El caballero de pentáculos, el haz de copas y la sacerdotisa. Los avisos están en la puerta de tu hogar y me llegan fuertemente que es de amor. El caballero de pentáculos, y te digo que los avisos son de amor porque lleva el oro en sus manos. Pero no le interesa, ni lo mira. Él va con paso fuerte en su cabalgadura hacia los mensajes. En lo económico sale fluidez en este plano. Está más que bien, no es suerte, es karma. De ganar poco a ganar mucho. Te lo mereces, cuérvito. Todo indica que empieza a tomar forma. Lo relacionado con los sentimientos que se han visto estancados. Pero esto cambiará muy pronto. Se mira el caballo parado, pero empieza a caminar con un paso firme hacia los objetivos. La felicidad es tu realidad. Esta carta representa paciencia. El desesperar solamente nos enferma y nos estresa. Así que sugiere la calma. Todo el puzzle empieza a tomar forma. Te puedes beneficiar con la presencia de un hombre fuerte y amoroso. O mujer amorosa en su caso. Si te ofrece ayuda, acéptala. Y ambos saldrán beneficiados. Pues pueden formar una bella historia de amor. Si ya estás en pareja consciente, la mime, la papáchala. Esto renovará la historia. Puede ser, me dicen, un signo de tierra. Tauro Virgo Capri. Tiene temperamento tranquilo. Pero si le provocas, puede ser difícil de tratar. Y debes estar muy consciente de ello. El haz de copas. Bueno, mis cuervitos. Esto nos pone todo a tu favor. Chorreas dulzura. Hasta puede provocar una propuesta de matrimonio o vivir juntos. Lo tienes comiendo de la palma de tu mano. Son nuevos comienzos. Siento. Es una persona muy espiritual. Celebra el misticismo. Todo gira alrededor de las emociones. Pero bueno, disfruta de una temporada de placer y alegría. Te sentirás realmente iluminado e iluminada con esta persona. Pues representa alegría, contento, florecimiento, abundancia y realización espiritual. Siento una pareja karmática. Un amor sincero esperando por ti. Abre las puertas. No dudes. Yes. Y cerramos con broche de oro. La gran sacerdotisa. Simboliza la fuerza femenina, misterio y magia. Pues se mira en el pergamino grabada la palabra Torah. Representando la gran ley y el segundo significado del mundo. La luna increciente a sus pies simboliza la energía de la tierra. Tendrás mucho equilibrio, mi cuervito. Es el número 2 que significa periodo de gestación, de expectativa y de gran éxito futuro. Yes. Esta carta representa también sabiduría. Esto te hará ver el cómo y cuándo se debe de actuar en el momento justo para lograr tus objetivos. No es truculencia, es solamente actuar con mesura e inteligencia. Consideraciones finales. En la base de la baraja tenemos al 4 de pentáculos. Ya os dije que los 4 son en la numerología el constructor de la mente y la conciencia. Simbolizan lo ordenado estable y es el constructor. Ya lo dije anteriormente. Debes tener un poco de cuidado. Pues en este terreno amoroso se transforma y nos dice que. A veces nos aferramos a las relaciones que no funcionan. Pero ahí entra tu sabiduría. Apóyate en los consejos ancestrales. Sé que estás preocupado o preocupada por el futuro. Pero el arcano mayor de la sacerdotisa simboliza la verdad y la lealtad. Y te dice que ese futuro será positivo. Toma un respiro hondo y profundo y adelante. Tómalo con tus manos llenas. Ahora nos vamos a Angelópolis mis cuervis. Ocho y los ángeles nos tienen mensajes complementarios a esta triada mis amores. Piedra y número angélico. Ahí andan. Y si te ha gustado mi triada comparte. Me ayudas un montón. Gracias, gracias, gracias. Ayayay. Olvide decirte que tengas pendiente a la letra B y J. Adelante. Seguimos. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.